saludos cordiales gente de youtube como están robloxianos y robloxianas muy bien o super y espero que estén teniendo una excelente semana y les traigo un nuevo vídeo en el juego de dragon ball z tenkaichi takteam all sagas multitext versión 1 y haré combate aleatorio usando el personaje gohan místico a petición de un youtuber el canal se llama avenger z que hace contenido de dragon ball budoka y tenkaichi el canal estará en la descripción pues para que le den apoyo ya que tiene un contenido interesante ahora así espero que les guste el vídeo sin más comenzamos sunshine lollipops and rainbows everything that's wonderful is what i feel and we're together las ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!